Con la tradicional bajada de la Virgen de la Asunción dieron inicio los festejos más importantes para los pobladores de Calquiní, municipio de Campeche, y que concluirán el próximo 28 de agosto, siendo la fiesta más esperada del año. La imagen de la patrona de los Zidbalchenses descendió de su altar en una rampa de casi 60 metros cubierta de flores de delicioso aroma y en medio de su templo abarrotado de feligreses que corearon los cánticos alusivos a esta celebración anual. Los oficios religiosos encabezados por el presbítero José Luis Y. Ewan, quien acompañó la coronación de la reina de la edición 2018 Naomi Maazkawich en medio de bailables diversos como el de La Cabeza de Cochino. La coronación de la soberana de las fiestas patronales estuvo a cargo del secretario estatal de Cultura Delio Carrillo Pérez y del propio párroco, quienes permanecieron en la magna baquería regional. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.